¡Hala, la panza! ¡Hala, la panza! ¡Un programa! ¡Huepa! ¡Le seguimos de fiesta! ¡Rumbo a Pentecostés 2018! ¡La gloria siempre me dio! De verdad que sigan a sí mismo en esa sintonía en casita para que ese fuego del Espíritu Santo no se apague. Hablar de nuestra fiesta. ¿Por qué celebramos Pentecostés? ¿De dónde viene esto? Tenemos a Maestro. Cada semana nosotros hablamos del tema de la semana, pero hoy yo quisiera retirarme y dejarle los micrófonos a ellos porque estamos hablando tanto de nuestro coordinador nacional como de nuestro vice, nuestro querido hermano Luis Espinal y Eddie Marte. Entonces, estas dos cátedras que están a nuestro lado, ya para escucharlos. Así que, bienvenidos sean a sus casas, que siempre, para que ustedes den sobre todo la introducción a este tema de por qué la Iglesia Católica celebra esta gran fiesta de Pentecostés. Bueno, la verdad que nosotros nos sentimos muy alegres, sumamente gozosos, de nosotros acercarnos ya a la solemnidad de la fiesta de Pentecostés. Pentecostés viene desde el Antiguo Testamento, cuando 50 días después de entregarse los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, se celebraba tradicionalmente, en la tradición judía, la fiesta de Pentecostés. Así mismo, ya pasando al Nuevo Testamento, 50 días después de la resurrección del Señor, entonces el Señor sopla sobre los apóstoles reunidos en oración, ¿verdad?, en torno a María, y ahí reciben ellos el Espíritu Santo, el Espíritu Santo que había prometido Jesús, que es el Espíritu de Él y de su Padre, para que junto con el Espíritu Santo forman ese misterio de la Trinidad. Y de ahí en adelante, nace la Iglesia, nacen los sacramentos, nace la vida de los sacramentales, porque ahí comienza a surgir la historia de los santos y de las santas con la tradición de la Iglesia. Entonces, realmente, la promesa del Padre y del Hijo se hace palpable, en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más hermosa, eh? Hermosísima, y sobre todo que ahí vemos cómo no es algo que estamos inventando, sino es algo que la Iglesia está viviendo y que el Señor nos ha dejado. Y que nos lo deja la Iglesia Católica. Sí. ¿Eh? Que es donde nace todo. Pero en sí, Eddie, ¿la fiesta del Pentecostés, de la Iglesia Católica, o del movimiento, de la corriente de gracia, de la renovación carismática? Bueno, la fiesta del Pentecostés es la fiesta de toda la Iglesia. Por una razón muy elemental. El Evangelio de Juan nos narra que los hijos de Dios estaban en un mismo lugar, según la Escritura. Y Jesús le dice que ya se va al Padre, ¿verdad? Y va a enviar la promesa. Pero también le dice la paz como regalo. El Espíritu Santo trae como un regalo, no solo a la Iglesia, sino a toda persona, la paz, la alegría, el gozo. Pero también las herramientas que la Iglesia necesita para evangelizar. La palabra, el gozo, la evangelización. Y justamente los dones, los carismas, todas las herramientas necesarias para que el ser humano pueda salir al encuentro de sus hermanos. Y darle la buena noticia. Y como decía Luis, recuerden que con la venida del Espíritu Santo viene como regalo el sacramento de la reconciliación. El primer regalo que da a la Iglesia, al Espíritu Santo, es el sacramento de la reconciliación cuando Jesús dice a quienes le perdonen los pecados le serán perdonados y a quienes se les retengan, le serán retenidos. O sea que el mejor regalo ha sido el Espíritu Santo, porque ahí está la vida de Jesús y del Padre hecho amor. Así es. Y mira, yo quiero destacar un punto muy importante. Tras leer Hechos de los Apóstoles, precisamente cuando dice que los discípulos tenían miedo, tenían temor. Ellos habían recibido el envío de Jesús, pero tenían miedo. No habían recibido el Espíritu Santo. Y yo siempre me hago esa pregunta. Muchas veces nosotros tenemos miedo, aún teniendo las herramientas, los dones y carismas que nos da el Espíritu Santo. Muchas veces tenemos miedo a lanzarnos. Y creo que este momento es propicio, ahora que estamos conmemorando Pentecostés, esta gran fiesta, para que si todavía como cristianos sentimos ese temor de lanzarnos a evangelizar, ya somos bautizados, tenemos las herramientas, contamos con los dones, ¿por qué no lanzarnos? De manera que siempre hacemos invitación como parte del Ministerio de Evangelización de la Renovación. Y es que desde tu lugar de trabajo, desde tu lugar donde te encuentres, pues vamos a salir al encuentro de los más necesitados. Y sobre todo también que algo importante es que mira cómo, si nosotros miramos ya desde 1967, cuando este movimiento surge, pero ya por la profecía de Juan XXIII, entonces comienza este movimiento y esta corriente a calentarse, a revivar lo que estaba en la iglesia muerto. Y es ahora donde nosotros vemos una iglesia que comienza a verse una revolución en el mundo de muchas cosas y de tanta tentación y que la gente tiene que ver cosas para creer. Entonces ahí entra la renovación, ahí entran todos estos carismos, todos estos carismas, que es entonces donde tú puedes ver la grandeza de Dios, no solamente en la eucaristía, en la iglesia, en la misa, sino que puedes ver profetizar, puedes ver hacer grandes cosas y entonces las personas pueden creer más. Y es entonces donde el Papa Francisco y los mismos obispos, la iglesia, los sacerdotes, incluso ya sacerdotes que se están uniendo a la misma renovación para surgir de ahí con esos... Y no solo eso, Celina. Desde León XIII, gracias a la solicitud de la Beata Elena Guerra, a quien el mismo Papa Juan XXIII la llama la Beata y la Apóstol del Espíritu Santo, a Juan XXIII, que mueve el inicio del Concilio Vaticano II, y seguimos a Pablo VI, quien le da conclusión al Concilio Vaticano II, la persona del Espíritu Santo comienza a tener una mayor relevancia dentro de la iglesia. León XIII permite que se haga una novena a la persona del Espíritu Santo y se hace la primera encíclica sobre las virtudes admirables del Espíritu Santo. ¿Qué cosa más hermosa? O sea, el Espíritu Santo que comienza a revelarse desde toda la creación, desde sus inicios, pero no es hasta el momento en que Jesús nos lo deja. Y lo más hermoso es nosotros tener ese don con nosotros, que lo podemos comenzar a tener de manera infusa con el sacramento del bautismo y ya luego, ¿verdad?, a través de la vida de iglesia, como decía Damián, la evangelización, pasar el servicio, cada vez que nosotros los grupos de oración invocamos la persona del Espíritu Santo, cada vez que un sacerdote consagra el cuerpo y la sangre de Cristo, cada vez que un sacerdote va a poder administrar un sacramento, siempre es necesario que él lo haga invocando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque si no, no hay forma de que ese misterio se haga realidad entre nosotros. ¿Y por qué la iglesia y por qué nosotros y todos los que nos están mirando tenemos que apoyar esta corriente de gracia? Porque es donde va a comenzar a calentar, porque ¿qué pasa? Que solamente no somos los carismáticos que tenemos, esto es parte de la iglesia, esta es la fiesta de Pentecostés. Entonces, en estos últimos dos años, es que vemos ya por la motivación y los trabajos que se han venido haciendo a través de la renovación carismática católica, que sacerdotes, que los mismos obispos y personas se han sumado a esta fiesta. Esta es la segunda fiesta, parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, es la fiesta de Pentecostés, otra fiesta grande de nuestra iglesia católica, y es aquí donde nosotros queremos motivar, incentivar a que celebren esta fiesta, porque todos unidos como iglesia, no solamente nosotros los carismáticos, sino que toda la iglesia, todos los movimientos, todos los grupos de oración, incluso los más celebren también esta gran fiesta de Pentecostés. Tenemos tres fiestas grandes en el calendario litúrgico de la Iglesia Universal, la fiesta de la Natividad, la fiesta de la Resurrección, y la fiesta de la Solenidad de Pentecostés. Yo quería decir algo, hay un elemento bellísimo de la presencia del Espíritu Santo, y es que el Espíritu Santo no se resiste a la palabra ven. Es la llave que abre esa gracia. Toda persona que en su casa, en el trabajo, en caminando, en el carro, le dice al Espíritu Santo, ven, el Espíritu Santo viene. Y hay que estar consciente de que eso sucede. Y hay una manifestación del Espíritu Santo que se da, que a veces no la percibimos así, y es que, por ejemplo, se da con una persona de 90, 80 años, que está en una actividad, y hay una música muy movida, y esa persona salta, brinca de gozo. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Amén, eso es así. Y por eso, Eddie, no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Así es. ¿Cuántos testimonios hemos escuchado, cuántas sanaciones, cuántas liberaciones hemos visto cuando salimos de rutas, cuando salimos de evangelizaciones, cuando vamos a un seminario de vida, cuando estamos en un grupo de oración, cuando estamos en una asamblea carismática? ¿Cuántas bendiciones nosotros podemos palpar? Y por eso no podemos quedarnos callados, hermano Ruso. Así mismo es. Yo quería, así mismo ya pusimos claro que la fiesta de Pentecostés no es de la renovación carismática, sino que de la iglesia. De la iglesia. De la iglesia, amén. El papel, ¿cuál es el papel de María en medio de ese Pentecostés? Porque dice, la única mujer creo que era María en medio de esos apóstoles. Bueno, el papel de María, de la Virgen María, es extraordinario. Primero porque el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando el arcángel Gabriel le anuncia a ella que ella es la llena de gracia para que Jesús se encarnara en ella, el Padre la cubiera con su sombra y el Espíritu Santo la rebosara de gracia, ¿eh? Y ahí nosotros podemos ver cómo nunca antes en la historia de la salvación el misterio de la Trinidad desciende sobre una persona de una manera extraordinaria. y cómo esa promesa se hace realidad en torno a la Madre de Jesús, a la Madre nuestra, a la Madre de la iglesia, que es la llena de gracia. Amén. Bien, amén. Bueno, muy interesante el tema. Creo que duraríamos semanas hablando de Pentecostés. Vamos a hacer una pausa breve. Después de la pausa tenemos más. Quédese con Alabanza TV, que tiene mucho más para usted. Estamos en mayo. El valor del mes es Eucaristía. Y para que lo retengas mejor, la renovación carismática católica dominicana te lo viene a decir. Tanta es la Eucaristía, signo de unidad. Mordero y molado, Cristo que se da, santísimo sacramento del altar. Tesoro mayor de la iglesia, banquete pascual. Jesús invitando a la mesa, sagrada comida. Él dice y es cierto, yo soy el pan que da vida. Con la Eucaristía, fuente de comunión, impulsamos la misión. Alabanza.